Muchas gracias. Una valoración y te seguimos. Bueno, yo creo que ha sido un partido que hemos ganado durante la semana, no en el partido. También el trabajo que se ha hecho durante la semana, tanto el equipo como el staff, en la preparación del partido es la clave de haber ganado hoy. Porque el partido lo tenemos muy bien preparado y yo creo que los jugadores han ejecutado todo lo que hemos hecho durante la semana muy bien. Casi en la totalidad del partido, la verdad que luego, cuando entra en detalles, al final luego, cuando entra un poco ese miedo a ganar, esa situación en la que estamos nosotros, en la que es que es un poco cuando hemos dejado de hacer las cosas que habíamos preparado y yo creo que hemos defendido muy bien a sus dos jugadores más importantes en el manejo de balón, como Antero Hendri. Al final se han metido puntos, pero han hecho con tanto por ciento por debajo del 40%. Han hecho tiros, pero han hecho con tanto por ciento muy bajo. Hemos bajado tanto por ciento de tiros de tres y yo creo que hemos hecho las cosas muy bien para ganar el partido, repito, durante casi la mayoría del partido y quizá en momentos se gana el partido. Ahí también aparece el talento de varios jugadores. Poner y Geilen como Kai y los jugadores para poder dar el talento. Para eso también han venido, para eso están aquí, para eso ganan esto, para también que sean los jugadores que yo creo que tienen mucho miedo para ganar esos partidos y los segundos finales y los minutos finales. Y bueno, estamos donde nos gustaría haber estado ya hace tiempo, que es dependiendo de nosotros mismos. Y para mí eso es lo más importante de la lectura. Ya estuvimos en esa oportunidad, el partido contra Valencia si ganábamos, no lo conseguimos. O sea, la segunda mala vencida y por primera vez desde que estoy aquí, pues dependemos entre comillas de nosotros mismos. Estamos a una victoria de dos equipos y tenemos que jugar contra ellos. Con lo cual la lectura es que a partir de ahora pues vamos casi todos de tú a tú y yo creo que estamos preparados para un final de temporada. Va a ser muy apasionante para todo, va a ser difícil, pero yo creo que, como dijimos, que no nos den por descendidos, que estamos aquí y luego descenderemos o no. Esto es deporte y se verá, pero el equipo está preparado para luchar en cada partido, pero intenta quedarse un año más. Buenas tardes, Luis. No sé si hasta ahí el punto de vista se puede apretar el verse ya a dar una victoria como tú dices cuando la motivación del equipo. No creo que la motivación nunca falta, pero yo creo que ya tal vez hay que ayudar a dar ese plus de cara a estos productores. Bueno, yo creo que una cosa súper, o sea, desde que estoy aquí he destacado todas las veces que hablo con nosotros y con todo el mundo y no lo hago de cara a la guerrilla, es que el equipo trabaja increíble. Cuando llegué aquí era uno, no me acuerdo, uno catorce, cuento yo, o algo así. El equipo entrenaba de una manera imposible de creer por un equipo que lleva una victoria de catorce o quince derrotes. Pues ahora, claro, esto va subiendo todo el rato la motivación, pero la verdad que ha sido un equipo que siempre ha entrenado muy bien y ha trabajado muy bien, que después de una derroca el siguiente día empezó a otra vez la semana al 100% y ese es un poco el éxito, pues yo te he dicho, para mí hoy la victoria se ha hecho durante martes, miércoles, jueves y viernes y sábado que hemos preparado el partido. Hemos preparado muy bien, hemos trabajado muy bien, los jueves se ha trabajado al 500% y yo creo que hemos estado muy preparados para el partido. Eso he dicho antes, veía muy difícil que ellos ganara nadie, o sea, nadie de un equipo de nuestro nivel, de nuestra categoría, es muy difícil que ellos ganara como ellos habían entrenado y yo creo que es muy difícil, hay que hacerlo muy bien para ganar. ¿Has trabajado un poco cansido por demostrar, quizás? No, yo creo que es un logador un poco que necesita el balón de las manos, para eso lo hemos traído también, para que esos momentos calientes, esas patatas calientes, esos cambios que te quedan 5 segundos o 6 segundos, sabes que atacó la pelota, también ahí es donde aparecen los jugadores, ¿no? Es verdad que a él todavía le faltan cosas o mecanismos que los demás llevamos haciendo 2-3 meses y es verdad que lo notamos hoy, pero para lo poco que lleva, su adaptación al equipo en todos los esquemas, en sí que es un jugador muy inteligente, un jugador que viene de la Universidad de Ucla, con una capacidad, con un IQ, una capacidad de conocimiento del juego muy alto y que por eso lo he podido introducir en el equipo, para jugar 20-25 minutos por partido, porque no me da ningún problema ni ninguna inconsistencia. Tendrá que mejorar cosas, sí, como todos, y normal él, que es el último en llegar. Hablamos de ese miedo a trabajar, ¿tiene que trabajar eso también en la mente de los jugadores, que no tenga miedo a bajar? Bueno, yo creo que ya es un poco un trabajo que hemos hecho antes, también es un trabajo que hemos hecho durante las dos o tres últimas semanas, un poco jugar situaciones de 6 arriba, 6 abajo, yo creo que al final le digo a los jugadores que el tema mental se trabaja igual que el tema técnico, el táctico y el físico en un entrenamiento, y lo estamos haciendo los entrenamientos, estamos haciendo cosas como esta, para ver que el jugador se vea 6 abajo, que el jugador se vea 6 arriba, cómo manejar la diferencia a favor, cómo manejar la diferencia en contra, porque está muy bien todo lo que preparen, o hay que jugar ahí, con 5.000 personas, con una presión de narices, y con todo esto, entonces hay que jugar así. Entonces, intentamos en los entrenamientos llevar un poco a reproducir esas situaciones, y bueno, pues, de todas las cosas, independientemente, creo que también, o sea, hemos dejado de hacer cosas, pero también otras cosas son mucho.